Los curumeños demostraron una vez más su vocación democrática. Poli Baruta capturó a Roba Carros con espectacular operación. Reaparece Bote de Aguas Negras frente a la Plaza Tres Ríos. Confirman la construcción de 840 viviendas en la avenida intervecinal. Vecinos denuncian acumulación de basura en el centro comercial. Bienvenidos una vez más al noticiero de su comunidad. Mi nombre es Andrea Garrido. El pasado domingo 7 de octubre, 6.741 curumeños fueron a ejercer su derecho a elegir en las que han sido las elecciones presidenciales más concurridas de nuestra historia. Desde tempranas horas de la mañana, miles de curumeños llenaron los tres centros de votación de la comunidad, alcanzando una participación récord de 78%. El solo abrazador que acompañó a los electores durante largas horas de esperas, no amainó sus ganas de elegir y su fe en la democracia. En una espectacular operación policial, Poli Baruta logró capturar Infraganti a un grupo de Roba Carros que realizaba su segundo hurto en la urbanización durante el día. El inspector jefe de Poli Baruta, Wilmer Toro, y el supervisor jefe, Loera, comandaron la operación después que un vecino alertara a una situación sospechosa. En la operación participaron seis patrullas, se detuvieron a tres delincuentes y se recuperaron dos vehículos que habían sido robados en cumbres de curume. Un bote de aguas negras reapareció en la acera frente al parque Los Tres Ríos. Los transeúntes denuncian que emana agua putrefacta de la cloaca desde hace semanas. Según declaraciones de Ricardo Maciá, de la organización Cumbre es Nuestra, el problema ocurre desde hace dos años, cuando realizó su primera denuncia. Maciá enfatizó que se tiene que revisar el origen de lo que está tapando la cañería, pues considera que pueden estar pasando al desagüe materiales como pañales o papel desde las viviendas. Dos avisos colocados en las afueras de la construcción de la avenida intervecinal indican que en cada lote de terreno se construirán 420 viviendas, por lo que se confirma el anuncio que hiciera el ministro Francisco VI en octubre de 2011. Esto significa que habrá 840 nuevas familias viviendo en la zona, sin aumentar la vialidad, la seguridad o los servicios básicos. Vecinos de la avenida Lago de Maracaibo denuncian que los negocios del centro comercial dejan de acumular grandes cantidades de basura en las calles, generando malestar y problemas de salubridad. Según Tibisay Colmenares, una vecina del centro comercial, la basura a veces llega a ocupar hasta 4 puestos de estacionamiento, generando fetidos olores y atrayendo ratas. La vecina sugirió que se construya un cuarto hermético para colocar la basura y aseguró que no se descarta hacer acciones de protesta para que se resuelva el problema. En Comunicas del Curumeño continuamos recolectando información sobre los delitos en la urbanización para nuestro proyecto Comunidad Segura. Agradecemos a todos los vecinos que han llenado la encuesta e invitamos a quienes hayan sido víctimas de Lampa a participar. La Fundación Comunicas envía su agradecimiento al diario El Universal y en especial a la periodista Dalila Deneris por haber reseñado este maravilloso proyecto comunicacional. Participa, mantente informado y ayuda a mejorar tu comunidad. Escríbenos al correo elcurumeno arroba comunicas.org o al twitter arroba elcurumeno. Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce.